bueno señores regresamos a la finca y aquí andamos ahorita vamos a andamos viendo en el vídeo anterior vimos los gallineros y vimos dónde estaban los conejos y ahorita vamos a ver como le digo la vez pasada vimos los los cerditos de este lado habían cerditos y habían cabras entonces los nombres y aquí están entonces aquí estamos mira qué gran mira qué grande o ya lo hice vení a ver cuela señores yo no había visto un cerdo tan grande yo yo había visto chiquitos mira de gran cerdo no pero está encerrado él está encerrado miren cuela y allá al otro lado estas son las tujeras mirado viste es que animal más grande y animado el perro spider-man van maruchan se llama vaya señor o sea que este hembra y aquí el el macho y aquí el macho miren miren tal santa se llama uy este tiene nueve meses pero el chiquito va si están al otro lado y esto lo podemos ver si por ella puede entrar podemos ir si donde vamos a llevar vamos a ir a ver los mira esa es la hembra ve mira web este es la hembra señores y aquellos son peli güey aquello peli güey voy aquí nos dirigimos a ver los los tucos chiquitos señores esta finca es bastante bonita y la vaca está amarrada la verdad vivir en el campo es otra onda va brother porque a mí me gusta mira el caballito bye la bajita está amarrada dijo imagínate no se salta bien miren y este es el agua de la poza que luego vamos a ir a ver miren la raza como él se le llama guirva guir el que tiene ese bucano cuéntenos un animal como esos como cuánto vale a esa vaca anda por unos dos mil dólares dos mil dólares sí y el pura y aquí es de raza ella es tipo sardo negro tiene las orejas se le echa de si es de raza ya son algo cariñosas miren y estas vacas que comen son los sacates sacate pasto le damos es bien tremendo eso menos vamos a verlos estos chivitos estos son los peli güey no estos son cabros uy ahí están los perritos así que nombre o sea que digamos al querer yo comprar un cerdo chiquito equipo también que vale un cerdo pequeño de desmadre valen 60 dólares de como si como de después después de que dejan de mamar ajá se desmadran y ya agarran un valor de 60 dólares de 60 pesos sí ok ajá oí oí hermano 60 pesos valen los los cerdos de desmadre dólares dólares ajá sí sí ay wey sí es cierto entrar mano quiero ver ahí están ve ve la huy no puede y no está le va usted no 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 qué bonito qué bonito los cerditos y puede agarrar usted un chiquito para mostrarnos lo que no 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 hoy miramos y nosotros con chino y te diga quick quick que chula más que cuando los venden más grande más de 30 días les valen 60 dólares por medio camino de engordia no la verdad es que como como son bien especiales estos animalitos y es agua es de la quebrada de sequía bien viene de un río mira aquí están ya más ruiz cuéntenos de las trampas pasan para acá ya pasan a la zona desde este bien de ellos están amamantando ya de aquí al cumplir los 30 días se les quita la cerda y ya quedan ellos solos todos los comiendo así ya quedan para la venta vaya señores y así digamos un cerdo de esos si yo lo quisiera comprar cuánto vale ellos vale andan por rondando los 60 dólares como le digo cuando no los grandes y por parado se vende por libras anda como 140 130 la libra ya gordo y agua y muerden va no esto ya están maestrados con un mojón de raza con más hitos así que señores siga viendo miren estoy andando aquí rondando los 22 24 días y en el dado caso pues yo quisiera porque siempre he querido comprar uno pero no sé quién me lo pueda matar aquí lo hacen si aquí hay gente para eso para que sí y aquí que me le den en la nunca yo solo para aquí se lo está tan solo usted dice como en qué forma lo quiere ya de tasado lo quiere por piezas o despostado hoy ha hecho los chicharrones todo eso hasta que este industria es bastante bonita abajo es que aquí un solo te le dan en la nuca que te cuente el mío ok así que de un solo y este lado y esta vaca usted ternero para criarlo para para regero que es que el regente sport y puro por que regero discúlpenme el macho carga las hembras aquí está el mero para ganado veros este está para que hagan buenas grillas para mejorar la sangre que en la tienda este es el el latin lover de la vaca de que debas el rey de la vaca está precioso este jorge impuro este es el que va a permitir sacar buena raza buena raza buena raza para leche para leche porque aquí sacan leche ustedes también ya que ordeñamos pues fije que esto depende el porte y que se anda por los 500 dólares por la pureza del pa y la leche donde la venden ustedes y que ya tenemos los lecheros que vienen a hacer la leche nosotros solo ordeñamos y le entregamos bien el lechero y le entregamos y ya a fin de quincena se hacen la cuenta tanta botella tanto es de dinero que bonito verdad la verdad es que miren señores pienso yo que vivir en el campo es lo mejor va y y pues ahorita hemos podido ver eso bueno bueno seguimos conociendo acá en esta finca y acá tengo a don carlos linares y esto quiere decir que los linares acá en santa ana somos bastante famosos para don carlos así es un poquito de lo que tienen ustedes acá en este lugar pues sí que aquí hay hay ganado de leche ganado de raza como digamos guir brahman tenemos cerdos ovejas cabras caballos hay cerca de todo hay un poco de todo un poco hablamos entonces ahorita de esa cuando atrás movimos a esa vaca que ha sido un poquito sobre pues fije que esas vacas ya vinieron de descendencia de otros países va a reproducir aquí en el salvador esas vacas vienen con un doble propósito ellas son lecheras y son de carne pero han de ser caras me imagino yo pues eso es lo principal va porque esta vaca por lo menos la que acabamos de ver ahí esa anda por unos dos mil dólares pero vale la pena a la inversión que a lo mejor quiere invertir y quiere conocer de este sector verdad se le saca se le saca al doble el doble si por lo menos tiene un varón de la misma raza de él va a valer más que lo que vale ella a deber así bueno entonces eso quiere decir que es una buena inversión bueno sigamos entonces vimos vimos unos caballitos por ahí también fue el objetivo de tener caballos aquí se fije que en una tienda nunca deben de faltar los caballos así es y el caballo se usa para sacar raza y para trabajar con ellos para andar reando ganado y para cualquier cosa andar haciendo algún mandado de transporte literalmente acá no quiero salir en el objetivo de venderlo también depende de lo exacto para carrasa y ahí en la raza de saca para vender más correcto bueno vimos también hay que tener más varios cerditos por ahí hay un proceso también de algunos que estaban ahí bastante chiquitos como es el otro bastante grande ahí también ya todos listos imagino para en su momento poderlos comercializar pues fíjense que aquí se comercializan ya de chiquitos se venden pues se puede decir que ya de 30 días de 30 días 30 días el cerdo de 30 días anda rondando los 60 dólares ajá y si ya se deja para engorde ya se dejan 4 o 5 meses ya el cerdo ya le engorde digamos de unas 200 libras arriba y ahí el cerdo pues anda por 1 de 1 31 40 a la libra escuchado de que dicen que el cerro se le saca todo completa ganarse un 100% todo todo ahí se aprovecha todo todo lo que se vota son unas ciertas vísceras y el sólido de ahí todo es pura ganancia y último estábamos viendo por acá me decía esa vaca verdad que está ahí sí sí ese es torito es un torito torito por sting por esto es hosting esta es una marca exactamente puro una raza que tal así es verdad ya o yo había escuchado yo de esas y de que bueno me imagino que también vienen del extranjero pues fíjese que ese ganado ya está plantado aquí en salvador ya se logró el objetivo es sacar bastante leche bastante le tiza y vaca jovera de raza buenas para leche bueno bueno sé que me está viendo por acá que está por el país o acá en un ganadero ustedes a donde los pueden contactar para que me imagino que ustedes pues también están comercializando pueden venir aquí y decirme porque sé que hay tianguis verdad exacto no sé si ustedes van ahí o aquí viene la gente a comprar pues fíjese que en unas ocasiones la mayoría de gente aquí viene si aquí negocian con ellos aquí pues aunque hacienda como aquí así esté la hacienda san josé hacienda san josé de los señores ramírez de los señores ramírez escuché de sienta ramírez hacienda san josé bueno ya llevamos dos nombres excelentes la realidad es hacienda san josé haciendo la familia ramírez ramírez y si quieren venir a negociar con don carlos linares pueden hacerlo entonces pero yo tal vez puede ser el contacto para llegar a la propia raíz ahí excelente más adelante le vamos a dejar a usted más contactos todavía para que usted sepa cómo venir aquí bueno de hecho ese es uno de los digamos motivos principales de venir y dar a conocer estos lugares pero mire bastante fresco aquí verdad no aquí es caliente se hace allá el calor comparado con el calor de la ciudad aquí sentimos una brisa diferente sino aquí bien calidad el clima que hay porque hay bastantes árboles la importancia de la vegetación de importancia también de cuidar pues también las plantitas nuestros árboles y eso es importante bueno señores continuamos conociendo más de este hermoso lugar porque todavía nos faltan algunos lugares con un buen amigo puso delgado muchas gracias con un buen amigo de la fiesta las luces brillan y la música suena el reggaeton nos hace bailar sin tregua los cuerpos se mueven el compás del tempo la pista de baile nuestro país o la fiesta no para bailar sin parar bailar sin parar sienta la emoción en tus venas el reggaeton remix nos hace vibrar con ganas pasala bonito baby unete al color yo es satana la fiesta nunca se pasala bonito baby unete al color yo es satana la fiesta no para bailar sin parar sienta la emoción en tus venas el reggaeton remix nos hace vibrar con ganas